El día de hoy en formación cívica y ética vamos a ver el siguiente título derechos y necesidades las personas tenemos derecho a la vida y a todo aquello que nos permita sostenerla por ello tenemos derechos fundamentales como los que identificas en la imagen del árbol si se fijan aquí tenemos un árbol con derechos y necesidades abran su página, su libro en la página número 22 y vamos a observarlos todos juntos Jugar y divertirme, un derecho y una necesidad ¿verdad? Vivir en un hogar digno, expresarme libremente, tener comida apropiada y sana también en el árbol encontramos vivir seguro Otra cosa es la salud, tener agua potable, la vida también es un derecho y una necesidad ¿verdad? Asistir a la escuela, aquí no hemos estado yendo por el bicho este del COVID pero esperemos pronto regresar, aún así siguen estando trabajando en la escuela ¿verdad? Aunque no estén de manera física pero si están trabajando, todos estamos trabajando Tener una familia también es un derecho y una necesidad ¿Ok? Vamos a la siguiente página número 23 Al igual que las niñas y los niños y también los adolescentes del mundo Tienen derecho a expresarte y decir lo que piensas Descansar y jugar Estar saludable Vivir sin miedo y sin violencia Recibir educación Recibir educación Tener un nombre Ser respetado como eres ¿Ok? Todas las niñas y los niños Tienen derecho a tener dignidad Que se reconozca su valor humano Y que sean satisfechas sus necesidades básicas Para no poner en riesgo su integridad Es decir, su salud Y su vida Ahora dice así Recuerda lo que imaginaste en la actividad número 5 De la sesión anterior Cuéntaselo a tus compañeros Y explica cuáles derechos se cumplen en esa situación Bueno, esta actividad la vamos a realizar en nuestra libreta ¿Ok? Después Por último Tenemos aquí una imagen y dice así En el pie de imagen Los humanos podemos sobrevivir sin beber agua Hasta 5 días Pero sin respirar Solamente 3 minutos Así que Aguas Ustedes tomen mucha agua Todos los días Y No jueguen a no respirar Bueno Eso sería toda la actividad del día de hoy Noieri No